La calificación significa que le vamos a dar nosotros una calidad, vamos a ver de acuerdo a la gravocidad. Recuerden que la infracción administrativa no requiere una puesta en peligro. Esto debemos tenerlo muy presente, ¿ya? No requiere un riesgo inminente. La infracción administrativa es simplemente, en el caso del tránsito, es una sanción a la desobediencia. Me explico. Si usted está en una intersección de una calle y usted está con el semáforo en luz roja, el semáforo marca luz roja hacia usted, ¿no? Y usted mira hacia un lado, mira hacia el otro y no ve a nadie, como dice la canción, ¿no? Y no hay nadie, absolutamente nadie, y se arriesga a cruzar. Entonces usted está cometiendo una infracción. Claro, podría alegar, oiga, pero no hay nadie a kilómetros. Sí, pero la infracción no requiere una puesta en peligro. No requiere la creación de una situación riesgosa. Simplemente se aplica por la desobediencia. Eso es todo. Si usted ve la luz roja, si no hay a nadie, usted se queda. Me estacioné un ratito en la zona rígida, es verdad, pero fíjese que no pasa ningún vehículo. Es más, creo que hay un desvío allá más arriba y no pasa a nadie. Entonces yo no le puedo obstruir el tránsito a nadie. Sí, pero la infracción administrativa no requiere de riesgo. Basta simplemente con desarrollar la conducta. Es por eso que se habla dentro de las infracciones de tránsito una responsabilidad objetiva. Ahora ya entienden por qué objetiva. O sea, me basta con que hayas desarrollado la conducta. No importa si lo quisiste hacer o no. No importa si hay alguna evaluación del riesgo o no. Entonces no requiere riesgo o peligro. Pero aún así, estadísticamente, porque la infracción administrativa es una infracción estadística, si hay infracciones en las cuales se sabe o se conoce estadísticamente que tienen mayor relación o vinculación con la producción de accidentes o la sinestralidad. Y es por ello que se le da una calificación a cada una de las infracciones. De tal forma que hay infracciones muy graves, graves y leves. Fíjense que en el caso de los conductores, muy grave, grave y leve, coincide la inicial con el código MGIL. Tenemos 44 infracciones que son consideradas como muy graves. Han aumentado porque antes eran las mayoritarias de lejos las graves y han ido aumentando poco a poco. Las graves 74 y las leves. Ahora, si usted hace un análisis, el análisis de, vamos a decir, estadístico de riesgo, va a encontrar que hay infracciones que están consideradas como muy graves, cuando estadísticamente no tienen que ver mucho con los siniestros. Las infracciones tienen dos, podríamos decir, dos tipos de valoración. Primero es que puedan generar un riesgo que puede producir, puede producir un accidente. Es cierto, la infracción no lo produce, pero puede ser un elemento, un accidente. Y el otro tiene que ver con la funcionalidad de la vía. Es decir, si nosotros entorpecemos el uso de la vía, estamos quitándole el principio de funcionalidad. ¿Por qué se ha creado ese sistema aviario? Para que funcione. Y si usted se estaciona en un lugar, si usted lo hace de mala manera, usted le está quitando funcionalidad a la vía. Entonces, puede ser por seguridad o funcionalidad de que se califican las infracciones. A ver, un detalle. No tener SOAT implica, o sea, no portar el SOAT, ¿no? O no tenerlo, no haberlo obtenido. ¿Tiene algún tipo de gravosidad en la siniestralidad? Es decir, ¿va a provocar un mayor daño? No, podrán decirme, doctor, pero pone en riesgo la vida de la persona. Recuerden algo, ¿eh? El tener un seguro obligatorio significa que vamos a tener una reserva de garantía para poder solventar los gastos. Pero siempre se van a tener que solventar. No es que si no hay SOAT, no se le atiende. Se le tiene que atender. Y eso es responsabilidad de aquel que causa el daño. Entonces, si vamos a ver siniestralidad, bueno, no tener la inspección técnica. A ver, vamos a ver el test de razonabilidad. Si nosotros vamos a ver, oiga, la calificación tiene que ser por la siniestralidad. Oiga, bueno, el mal estado del vehículo no llega ni al menos del 1% de las causas de accidentes de tránsito. Entonces, nos preguntamos, ¿por qué está considerada como muy grave? ¿Por qué tiene una de las sanciones más drásticas o una de las más drásticas del reglamento? ¿Por qué además quieren que vaya el vehículo al depósito? Bueno, tenemos 74 graves y leves, solamente tenemos 8. Hay que hacer un estudio, un análisis, una reestructuración de esta calificación de las infracciones. Para los peatones, si no damos cuenta, tenemos 15 infracciones que están distribuidas como 8 muy graves, 4 graves, 3 leves. Y los ciclos y vehículos de movilidad personal tienen pocas infracciones. Una muy grave, en ambos casos, que es conducir esos ciclos o ese vehículo de movilidad personal bajo efecto de alcohol. Y las otras que son leves, que son 3 por cada lado. Esto es como están calificadas las infracciones. Ahora, de acuerdo a la calificación, va a venir la sanción, que es el cuarto campo. Recuerden que éramos 7 campos, vamos por el cuarto campo. La sanción. Dentro de la sanción, como bien dijo el doctor Guapaya, sanción es sanción. Entonces, si usted va a la ley de tránsito y transporte terrestre, al artículo 26, usted va a encontrar el catálogo de sanciones. Va a decir, son sanciones aplicables a tránsito y transporte las siguientes. Entonces, usted va a tener un listado de sanciones. Ahí no hacen una diferencia entre sanción pecuniaria y sanción no pecuniaria. No hay diferencia, no hay una lista. Sanciones, multas, sanciones, suspensión, sanciones, cancelación, sanciones. Pero en el reglamento de tránsito han hecho una división de las sanciones. De tal manera que tenemos las sanciones pecuniarias, que obviamente la sanción pecuniaria se entiende que es la obligación de dar una suma de dinero, que es la multa, está calculada un porcentaje de la Unión Positiva Tributaria, que para este año es 4.600 soles. Pero han hecho una división con las sanciones no pecuniaria, de tal manera que hoy en día me pueden aplicar dos sanciones por un mismo hecho. Oferta especial. Llévese dos sanciones por un mismo hecho. Una multa y, ojo, hasta tres. Cancelación de la licencia e inhabilitación del conductor, como vamos a ver en la tarde en el caso del estado de ebriedad. Ahora, esa división de sanciones, como por ejemplo, en el Código Penal sí hay una clasificación de sanciones, sanciones principales, accesorias, y dice que pueden acoplarse. O sea, no es que haya una sola lista y el juez las va a juntar, las va a combinar. No, ahí el Código Penal ha separado. Tenemos estas, no, restrictivas, y tenemos las otras, y estas pueden ser inclusive complementadas. Entonces dice, puede ser una de acá o una de allá. En la ley de tránsito 27.181 no dice eso, pero por vía reglamentaria han creado esta división. Sanciones pecuniarias y no pecuniarias. Dentro de las no pecuniarias tenemos la suspensión de la licencia, la cancelación y la inhabilitación del conductor. Y acá quiero precisar algo. La inhabilitación del conductor. Esto tiene que estar acorde con la ley de tránsito y transporte. Revisen la ley de tránsito y transporte. Artículo 26. Cuando habla de la inhabilitación del conductor, pues es una pregunta que siempre me hacen. Doctor, ¿qué significa la suspensión? Bueno, la suspensión es, vamos a decirle, el retirar temporalmente los efectos del acto administrativo. En este caso, de la autorización o el título habilitante. Yo tengo una autorización para realizar algo, puede ser conducir, prestar un servicio, lo que fuera. Entonces, por medio de la suspensión, temporalmente se retira la eficacia de este acto administrativo. Es decir, ya no se puede realizar actividad por un periodo de tiempo. Entonces, uno de los elementos característicos de la suspensión es la temporalidad. En cambio, la cancelación es el equivalente a la revocación del acto administrativo. Ya el acto administrativo no existe en el mundo jurídico. Por lo tanto, una licencia cancelada ya no existe. Entonces, vamos a tener además la inhabilitación del conductor. ¿Por qué se ha hecho esto? A ver, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, soy objeto de una cancelación de la licencia de conocimiento? Quiere decir que en el ámbito jurídico, mi licencia ya no existe. Ok, listo. Ya recibí mi notificación. Fui notificado del acto administrativo, la resolución dice ya no voy a accionar contra eso, no voy a interponer ningún recurso. Entonces, ¿qué hago? Al día siguiente voy y obtengo una licencia. ¿Por qué? Porque esto ha sido cancelado, quiere decir que ya no tengo y puedo ir porque estoy en aptitud de obtener una licencia. Entonces, para esto se acompaña la inhabilitación. Señor, le vamos a cancelar la licencia y la inhabilitación significa que por un periodo de tiempo no voy a poder obtener una licencia de conducir. No voy a poder obtener una licencia de conducir. Entonces, cancelado, señor, su licencia está cancelada. Usted del mundo de los conductores bajó al mundo de los peatones. Pero además, usted es un peatón disminuido porque además no va a poder obtener una licencia por un periodo de tiempo. Y esto es lo que se llama la inhabilitación. Recuerden que la ley de tránsito prescribe la inhabilitación para realizar actos relacionados al tránsito. Y en el reglamento específicamente dice que la inhabilitación es para obtener una nueva licencia. Y aquí planteamos un problema. Si tengo una licencia de moto, una licencia para vehículo menor de la clasificación L, y además tengo una licencia para auto, resulta que fui objeto de una cancelación de mi licencia de auto y la inhabilitación para obtener una nueva. Pero tengo una licencia de moto vigente. Pues, ¿qué cosa han hecho aquí para solucionar este problema? Dicen, no, no, no. La sanción de uno te alcanza al otro porque la sanción es a la persona. A ver, ¿cuál fue la sanción de la que fui objeto? ¿Cancelación de qué? De la licencia. Y la resolución dice, claro, cancelación de su licencia número tal, clase tal y categoría tal. O sea, están específicamente diciendo de que ese acto administrativo es el que ha sido revocado. La pregunta es, ¿afecta a mi licencia de moto? La respuesta es no. Si usted lee la resolución, afecta esto. Y dice, y además la inhabilitación por dos años, por tres años, por un año. Bueno, ¿la inhabilitación para qué? Para obtener una nueva licencia. Pues bien, yo tengo mi licencia de auto, fue cancelada, ya no tengo, pero me queda una, me queda la de moto. Pero no puedes manejar. ¿Y por qué no puedo manejar? Porque estás inhabilitado. Estoy inhabilitado para obtener una nueva licencia. Lea en el reglamento de tránsito, dice, inhabilitación para obtener una nueva licencia. Es decir, cancelada la licencia de conducir, yo me encuentro inhabilitado, es decir, impedido de sacar una nueva licencia. Digo, no hay problema, voy a usar la moto a partir de ahora. Pero aquí vienen los problemas. Señor, a ver, usted está manejando, tiene su licencia de moto, usted tiene la licencia cancelada, sí, la de auto. Y está inhabilitado, por lo tanto no puede manejar. Y está inhabilitado para obtener una nueva. Pero esta licencia está vigente, surte efectos, es un acto administrativo que no ha sido revocado, que surte efectos. Y yo puedo realizar la actividad de que el título de la habilitante me permite. Entonces, aquí tenemos un problema, porque, repito, la inhabilitación es para obtener una nueva licencia. No es inhabilitación para conducir. Esto que quede bien claro. Pero bien, bueno, nosotros tenemos ahora de que, me pueden dar un combinado. La suspensión, sabemos que, característica, temporalidad, la cancelación, vamos a decir, se extingue el acto administrativo por el acto de la revocación. Pues bien, me dice, doctor, ¿qué pasa cuando un conductor es intervenido y tiene la licencia cancelada? Hemos revisado el cuadro de infracciones y no hay ninguna infracción. Y aquí me llama la atención la pregunta. ¿Por qué? La pregunta es, ¿el test? Porque hay que hacer un test, ¿no? Para el caso de la licencia, el primero, ¿tiene licencia? Sí o no. Y me contestan, sí, pero la tiene cancelada. Entonces, fíjense, voy a repetir la pregunta. El test son de tres preguntas. Primero, ¿tiene licencia? Segundo, ¿corresponde a la clase y categoría? Tercero, ¿está vigente? Entonces, es el test que tenemos que hacer para el caso de la licencia de conducir. Primera pregunta. ¿El señor que fue intervenido, tiene licencia? Y la respuesta es, sí, pero está cancelada. Entonces, si la cancelación es la revocación, es decir, se extingue, ya no existe el acto jurídico, ¿cómo podemos decir que este señor sí tiene, pero está cancelada? No, por efecto, la cancelación ya no tiene. Es decir, él, del mundo, del círculo, vamos a trazar dos círculos, ¿ya? El círculo de los peatones y el círculo de los conductores. Resulta que el peatón anhela estar en ese círculo de los conductores, pasa sus tres exámenes, por fin obtiene su licencia, y hasta aquí está en este mundo de los fierros, conversando con los demás, de potencia, de autos, de marcas. Y mira por encima de los hombros de los peatones. Pues bien, la suspensión significa que lo van a pasar por un tiempo a volver al lado de los peatones. Ya no va a pertenecer ese mundo de los conductores, pero con la opción de que pasa un tiempo, va a volver nuevamente a ocupar ese lugar. En cambio, la cancelación significa de que estando dentro del grupo de conductores, ha sido expulsado. Ha sido expulsado, pero además es un peatón disminuido, porque no puede postular, como cualquiera, por un periodo de tiempo. Entonces, otra de las características de la inhabilitación que vamos a ver, que en el reglamento de tránsito se han considerado, por la temporalidad, dos formas, la inhabilitación temporal y la inhabilitación definitiva. Sí, señores, dentro del tránsito tenemos inhabilitación definitiva, tenemos una cadena perpetua dentro del ámbito administrativo. Bueno, con respecto a la sanción pecuniaria, vamos a hablar un poquito de las multas, muy graves, graves y leves, nos interesan a los conductores, la demás todavía no las vamos a analizar. Bueno, en caso de las muy graves, tiene una multa que va a variar, equivalente a un porcentaje de la UIT, que va desde el 100, o sea, de una UIT hasta el 12%. Hay de 50%, 24, 12%. En cambio, las graves, vamos a tener una multa equivalente al 8%, la unión positiva tributaria, como sabemos, es 4.600 soles este año, equivale a 368 soles. Vimos que teníamos 74 infracciones graves, que se encuentran dentro de este rango de multa, 368 soles. Y finalmente tenemos las leves, que tiene una multa equivalente al 4% de la UIT, 184 soles. Ahora, hay una posibilidad de acogerse a la reducción del monto. A ver, cuando a usted le levantan una papelita de infracción, usted tiene tres opciones. Opción número uno, acogerse a la reducción del monto, por pronto pago, y para esto se necesita del reconocimiento de la infracción. Es decir, yo reconozco la infracción, me van a dar una facilidad para pagar solamente un porcentaje de la multa, se van a registrar, o mejor dicho, ya van a tener los puntos contabilizados en mi registro, y la vida continúa. Bueno, ahora bien, nosotros tenemos unas categorías de los códigos muy grave, grave y leve de acuerdo a la multa. Hemos puesto acá, por ejemplo, la multa del 12%, ¿no? A ver, el monto total es 552 soles, que equivale al 12% de la UIT. Fíjense aquí, graves, 8%, 368 soles. Es decir, este es el monto de la multa, por ejemplo, por estacionarse en la zona rígida. Ya, me estacioné, fue un rato, vino el policía, me vio, me levantó mi papeleta. O me llega la notificación, señor, ¿sabe qué? Acá lo hemos visto, usted se estacionó en la zona rígida, ¿correcto? Y dice 368. Entonces, yo tengo la opción de pagar, por estos primeros días, tengo para pagar, por el primer al séptimo día, solamente el 17% del monto total de la multa. Es decir, si yo me acojo este pronto pago, solamente pago 62 soles sin cuenta. Esto es del primer al séptimo día. Vamos a suponer que no me acogía la oferta, se me pasó, no lo sabía, y digo, bueno, ¿y ahora qué? ¿Puedo seguir con este descuento o tengo que pagar el monto total? Pues no, del octavo día y hasta antes de la notificación de la resolución de sanción, yo tengo que pagar el monto de 121,44, es decir, el 33% del monto de la multa. Va aumentando. Pero una vez notificada la resolución de sanción, ya pago el monto total. Entonces, muchas personas razonan esto en el punto de vista del costo-beneficio. Doctora, me ha llegado una papeleta por estacionamiento, y he visto que está el 8% de 368 soles. ¿Cuánto le ha llegado? ¿Me ha llegado ayer? Bueno, usted está en esta categoría. Si usted paga 62 soles 50, se libera el asunto. Doctor, ¿me afectan los puntos? No, porque usted lo está pagando como propietario. Es decir, a usted le han notificado por ser propietario y no conductor. Por lo tanto, no afecta puntos. Paga su multa y se olvida el asunto, la vía continúa. Ahora, caso diferente es cuando son infracciones en las cuales han sido detectadas cara a cara. Es decir, cuando se ha levantado al conductor y él figura en la papeleta. Es decir, con las papeletas manuales. Ahí sí, doctor, me estacioné, vino el policía, o bueno, me dijo que me había estacionado, le pedí por favor, pero igual me llenó la papeleta y aquí está. Ok, ahí está tu licencia, está tu nombre. Sí, también puedes acogerte al beneficio del descuento. Pero, ojo que en ese caso en particular, sí te van a cargar los puntos en tu récord, porque está a tu nombre. Sí, y así tenemos que una infracción leve, 4%, cuesta 184 soles y con el pronto pago 31. Tengan presente que todas estas infracciones que están aquí debajo, que se están colocando, que la mayoría, si la ven son las M's, no tienen ningún tipo de descuento. Entonces, un ejemplo, ya. M17, cruzar la luz roja del semáforo. Entonces, cruzar la intersección estando la luz roja del semáforo. Esa infracción, la pago yo el mismo día, la pago entre los 7, los 5, siempre se va a pagar el 100% de la multa. No tiene descuento. Lo mismo que la infracción M20. Doctor, me tomó el radar de velocidad. No, tengo una infracción M20. Bueno, hoy día la M20, como pueden ver en su material, se ha sido descompuesta en rangos. Es decir, si usted va más de 30 kilómetros por hora, más de 10, más de 20 o más de 30 kilómetros por hora, el monto de la multa sube. Es decir, a mayor velocidad, mayor es la multa. Dato importante. Esta infracción no está dentro del grupo de las más odiadas. No tienen descuento. O sea, no le va a encontrar a usted forma de por... Así vaya usted el mismo día de pagar la papeleta de infracción. La sanción no pecuniaria. Habíamos dicho que teníamos una diferencia, ¿no? La sanción pecuniaria y no pecuniaria. ¿En qué caso se aplica? Por ejemplo, aquí están las... A ver, 6, 7, 8 infracciones en las cuales hay sanciones no pecuniarias. Es decir, que además de multa, vamos a tener algún tipo de sanción adicional sobre la licencia. Es decir, que son M1, conducir en estado de abrigado bajo efecto de drogas y participar en un accidente que tiene cancelación de la licencia e inhabilitación definitiva. M2, conducir solamente en estado de abrigado bajo efecto de drogas o negarse al examen, suspensión por 3 años. Además de la multa, va a tener una suspensión por 3 años. Conducir sin licencia. Es decir, te montaste un vehículo y nunca habías obtenido una licencia. No es que esté suspendida, vencida, ¿no? Si no, no tienes licencia. Y ahí incluía los que tienen licencia cancelada, ¿ya? Sin licencia, inhabilitación por 3 años. ¿Inhabilitación para qué? Para obtener una nueva licencia. Conducir con una licencia que esté retenida. Ya saben que la retención vehicular, la retención de la licencia, es un acto que realiza el policía que constituye la incautación de tu licencia de conducir. Entonces, una vez que te la retienen, ya no puedes manejar. Si te encuentran manejando y la licencia ha sido retenida, la suspensión va a ser de 3 años. Si la licencia ya estaba suspendida, es decir, ya en un auto administrativo firme de suspensión, entonces va a ser cancelada de manera definitiva. Ahora, toda cancelación es definitiva. Toda cancelación. No hay cancelación temporal, pues si no sería suspensión. M5, manejar con licencia de otra categoría. Estás manejando el trailer con la licencia de auto. Suspensión de la licencia por un año. Es decir, la licencia que tienes, que te permitía manejar un auto, va a tener un periodo de suspensión de un año, además de la multa que corresponde. Y aquí vienen unos híbridos M37, 38 y 39, que las han incluido en un reglamento y que no se entiende por qué, pero dice, porque la fácil de legisladores, cuando quieren hacer ver que está haciendo algo o se preocupa por un problema, crea una multa o una pena. Entonces, eso es lo más fácil del mundo. O sea, dice, oye, hay un problema con los, no sé, pues, tráfico de personas. Hay que poner penas más drásticas. ¿Y qué más se hizo? ¿Cuánto cuesta hacer un proyecto de ley para que se ponga una pena más drástica? Oye, tenemos un problema de accidentes. Ah, crea unas infracciones para los que participan en accidentes. ¿Y qué más se hizo? No, no, solamente eso. O sea, ¿cuánto le costó al Estado hacer este decreto supremo para que se modifique? Y tenemos M37, que dice, M37 es accidente con daños personales, o sea, lesiones, que van a ser las llamadas lesiones leves, suspensión por un año. Accidente de tránsito con lesiones graves, suspensión por tres años para el transporte público. O sea, el mismo supuesto, leves, pero para el transporte público baja de tres años y para un particular un año. Y para ambos, lesiones graves o muerte, cancelación e inhabilitación definitiva. De más, está recordar que estas infracciones no tienen multa. No tienen multa, ¿ya? Y es algo curioso, ¿ya? No tienen multa, solamente, o sea, no tienen sanción pecuniaria, solamente tienen suspensión, cancelación, y lo curioso es que tienen responsabilidad solidaria del propietario. No entiendo, ¿no? A lo mejor el propietario le presta su licencia al conductor para que, o toma parte de la suspensión con él. Bueno, no entiendo, pero está en el reglamento y ya algún día lo sacará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!